Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes en hierbao Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, yo te lo juro No te ruego ni te pido que me quieras Solo quiero mi ranchera Que recuerdes El cariño que mi vida te ofreciera No soparo Omnibor особенно No lo olvides No lo olvides Prieta linda No lo olvides Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes en hierbao Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado